Buenas tardes, compañeros. Por alusiones, porque como he sabido por algunos de mis compañeros integrantes de esta legislatura, mi voto será en contra. Y por alusiones que ha hecho mi compañero Alberto Batum, voy a responder lo siguiente. Y utilizaré una frase que utilizó mi compañero Roberto Herales. Nuestras acciones definen lo que somos. Hoy vamos a ser simples, vamos a ser claros y vamos a hablarle de frente a la gente. Están a punto de votar esta legislatura las cuentas públicas del gobierno del Estado, los entes descentralizados y los ayuntamientos. Si usted, compañero Batum, está a favor de aprobar dichas cuentas, perfecto. Pero me parece burdo justificar su voto a favor, diciendo que en cuatro reuniones de la Comisión de Hacienda se determinaron los temas. Déjeme recordarle que lo mismo sucedió con el caso de los casinos. Y usted votó a favor y luego lo tuvimos que revertir. Por lo tanto, quiero ser claro, Edgar Gasca votará en contra. Lo haremos pocos. Y como dijo mi compañera diputada Erika Castillo, quizá no haremos mayoría, pero yo creo que sí hacemos diferencia. Muchas gracias. Gracias.